Suelen confundirlo con Santiago Mejía, un famoso por las motocicletas y a quien también le dicen tatán, pero él es Santiago Espino, un comunicador social santandereano egresado de la Universidad Jorge Taleo Lozano y reconocido influencer en Colombia. Entonces cuando comienzo a hacer los videos, me doy cuenta que dentro del grupo de los influenciadores no existía un influenciador santandereano, entonces yo dije, mierda, ese hueco está ahí, lo puedo agarrar yo. Te lo agarro en ese momento, en el 2014-15, y comienzo a ser como el primer influenciador en redes sociales que usa santandereano. Tatán reconoce que por cuenta de las drogas por poco pierde la vida tras sufrir un paro cardíaco, hecho que le hizo poner los pies sobre la tierra y darle un vuelco total a su vida. Porque mostraba y hacía chistes con cosas típicas de los santandereanos que no están bien, y eso es reforzar de alguna manera malas costumbres dentro de nuestra cultura. Envidia, grosería, cosas borracheras, cosas por el estilo. Chistosas y lo que sea, pero al final pues la gente se sigue muriendo y se sigue suicidando por eso. Entonces hay un punto de quiebre, y cuando tengo ese punto de quiebre porque me dio un infarto por una sobredosis, en ese momento cambio todo. Y ahí hace cinco años que pasó eso, vengo como deconstruyéndome, o más bien reconstruyéndome. Tatán en su nueva faceta y a la que llama el receteo, resalta los valores del ser santandereano y de lo que es Santander en sí. Y hoy estoy viendo el fruto en mi familia, en mi vida, y yo creo que esa misma receteada mía se puede meter en un paralelo con mi país, pero pues desde un micrófono local, que es Santander. Por esto y por mucho más, bueno es destacar la presencia este fin de semana en Barranca Bermeja de Tatán, el hombre que se recetió.